El movimiento animalista ecuatoriano se escuchará en el pleno en el uso de la palabra Cristina Lercón. En nombre de los ciudadanos ecuatorianos, en nuestra constitución se celebra la naturaleza en el artículo 71, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y al mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, a los colectivos, para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Pero ¿por qué es tan importante cuidar la naturaleza especialmente en nuestro país? Y cuando hablo de naturaleza me refiero también a los animales, ¿por qué? ¿Qué es la naturaleza sin ellos? La diversidad biológica del Ecuador es una de las más ricas del planeta, favorecida por su ubicación geográfica en la zona ecuatorial, el levantamiento de la cordillera de los Andes, la influencia de las corrientes marinas de nuestras costas, la presencia de las Islas Galápagos y las 200 millas de mar territorial continental e insular que posee el país. En este singular escenario se desenvuelve el Ecuador, un país pequeño en superficie, pero con una enorme variedad de regiones climáticas y una zona de vida que lo convierte en una de las naciones con más ecosistemas y ambientes naturales en el mundo, lo que a su vez se refleja en el elevado número de especies que posee, colocándole en el puesto 17 de países biológicamente más diversos. Y nuestras leyes deben estar a la altura de la protección de toda esta diversidad. Las leyes sobre crueldad animal brindan protecciones importantes, pero a veces incompletas. Más allá del derecho limitado a estar libre de crueldad criminal y negligencia, ¿qué derechos tienen los animales y qué derechos deberían tener? Por ello, cada vez más se habla de la sentencia animal, donde les damos a los animales del reconocimiento que verdaderamente se merecen, al ser seres que sienten y no meramente muebles, como está todavía en nuestro Código Civil. En tal sentido, la importancia de la declaratoria de sentencia que se encuentra en esta reforma. Por otro lado, a pesar de que Ecuador tiene el gran orgullo de ser el país con la mayor diversidad biológica por unidad de superficie en el mundo, lamentablemente también es del país sudamericano que mayor número de especies de mamíferos extintos registra. Nos encontramos en el puesto 13 de países con más especies de mamíferos amenazados. Tenemos una de las mayores concentraciones de anfibios amenazados y registramos 302 especies de aves en distintas categorías de riesgo y casi amenaza. A esta problemática le sumamos la entrada de especies exóticas. En el caso de los animales exóticos que entran al país como animales domésticos, también pueden generar un problema grave en nuestros ecosistemas y fauna nativa. En un reportaje del Comercio de Ecosisteros, director general del Hospital de Fauna Silvestre Tueri, cuando las personas se arrepienten de tenerlos, los sueltan o dejan en centros de vida silvestre. Una vez que esos animales se recuperen, surge otra problemática. O destinamos fondos a las especies nativas que están extinguiéndose o a las exóticas. Por otro lado, tenemos los animales exóticos que entran al país a los zoológicos únicamente por ego humano, sin ningún propósito de conservación o educación. El día de hoy acaba de fallecer la cuarta jirafa en el Bioparque Orillas de Zamora, demostrando claramente que en el Ecuador no tenemos a los expertos ni los recursos para tratarlos y que ese esfuerzo por mantenerlos únicamente como exhibición podría ser utilizado para programas de conservación y lucha contra el tráfico de especies. La importación de fauna exótica hacia el Ecuador no aporta en la conservación de nuestra fauna ni contribuye al mejoramiento de la situación de estos animales. Por ello, la importancia de la prohibición de ingreso de fauna exótica al Ecuador. En esta línea debemos también cuestionar el objetivo de nuestros zoológicos. En la actualidad es cada vez más distante esta concepción antigua de exhibición de animales y este cambio es hacia desarrollar tareas de conservación y recuperación de especies. Centros de investigación cuya función es asegurar la supervivencia de especies amenazadas y que también llevan a cabo programas de conservación en los hábitats naturales de muchos animales. El Ecuador debe sumarse a esta corriente y abogar por la conservación y la preservación de especies amenazadas. Pasando hacia nuestros animales marinos, que también son muy importantes. La actual ley de pesca busca, entendemos, la regulación de la pesca incidental y por ende disminución de esta práctica, pero lastimosamente, años después, el resultado de esta política no refleja ninguna disminución de la pesca incidental, sino más bien el incremento sostenido de la comercialización de retas de tiburón. Esto sin duda ha incentivado el uso de artes de pesca ilegales que devienen supuesta pesca incidental, posibilitando la pesca ilegal. Se registra como incidental. Se desembarcan tiburones en estado vulnerable, casas amenazados y hasta en peligro, como son el tiburán martillo. Por ello, la importancia de la moratoria. Y por último, pasando a los animales destinados a la compañía, gran parte de la problemática es la tenencia irresponsable a la victoria que los animales vaguen por las calles sin su tenedor y sin estar esterilizados. Por ello, la importancia de las campañas de educación y un mejor control de la comercialización de los animales de compañía. La selección de razas para la mejora física o de comportamiento ha traído consigo algunos casos de aparición de malformaciones. En las razas brachicéfalas, esta conformación craneal le causa toda una serie de perjuicios para su salud, sobre todo respiratorias y digestivos. Por tanto, estamos ante una situación en la que se prima la apariencia a su salud y bienestar. Como movimiento animalista nacional, estamos seguros que estas reformas brindarán una mayor seguridad jurídica a los animales, por lo que necesitamos de su apoyo. Y les invitamos a que formen parte de un hito histórico para nuestro país, donde los animales sean tratados como los seres sintientes que son. Emprendamos juntos la lucha por nuestra fauna silvestre que tanto nos necesita. Y trabajemos para que la realidad en nuestro país no sea la cara del abandono y la violencia hacia tanto animal. Muchísimas gracias.